¿Qué es un aquelarre? La traducción literal de la euskera es Prado del Macho Cabrillo. ¿Qué hacían los brujos en este conciliado? Fundamentalmente adorar al cabrón negro. Te era adorado en aquelarre en las noches viernes. Resalta Barantearán, que a juzgar por la descripción de sus reuniones, éstas respondían a un movimiento clandestino, inserto en viejas creencias, en el que llegó a cristalizar la oposición contra la religión cristiana y quizá más solapadamente, contra la organización social vigente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!